Música Tenemos un último partido Para nosotros una final más Lamentablemente en los dos anteriores partidos No se nos pudo dar con el resultado Pero el fútbol del equipo De la selección Ha ido mejorando muchísimo Contento por el desempeño De todos mis compañeros Porque han ido creciendo Y esto es así Gracias a Dios Esta es una gira de preparación Y nos ayuda a afinar detalles Para lo que va a ser el torneo Como bien lo dice Es la misma metodología El profe está aplicando Todos los conocimientos Nos está dando las herramientas Para poder crecer No como futbolista sino como persona Así que nosotros estamos tratando De aprovecharlo al máximo Aprovechar estos partidos Que nos sirven Para ver a qué nivel estamos Y bueno Nos ha demostrado Que estamos a un nivel muy bueno Solo que nos falta afinar Algunos detalles Que nos está cortando a veces Yo la verdad Que confío mucho en el grupo Creo que va a ser una selección Que va a dar mucho de qué hablar Porque nosotros estamos comprometidos Con el país Con toda la gente Que sigue confiando en nosotros Con el sueño De clasificar al mundial Y de hacer un papel Muy bueno El sudamericano primero Y después pensar en el mundial Y por qué no pensar en ganarlo Tenemos muy buenos compañeros Por ahora hay muchos Que también están en el país Jugando a nivel profesional Y que no están en la gira Así que pienso yo Que complementando con ellos también Se va a hacer Se va a armar una selección Mucho más fuerte De lo que es ahora Bueno Que confíen Que no dejen De confiar en nosotros Sé que no es bueno O no es agradable Ver partidos perdidos Y bueno Piensan que Venimos a pasear o no Porque uno también ve Ve los comentarios Y bueno Nosotros estamos para darlo todo aquí Estamos trabajando día a día Al máximo Y bueno Que tengan un poco más de fe Y un poco más de paciencia Que en el sudamericano Se van a ver los verdaderos resultados